Música Y cuando suene el órgano, cuando suene el órgano cumbianderos a mover el cuerpo ¿Ya están listos? Esto es de las viejitas perogonicas Yo estoy de acuerdo que siempre las viejitas son las mejores Claro Levanten la mano los hombres que digan que las viejitas son las mejores Eso Las maduritas son las mejores Claro que sí Gracias a la también También las nuevas Son las mejores Estamos hablando de las cumbias Estamos hablando de las cumbias ¿Ok? ¿Listos? Con ustedes Con ustedes Arón, su grupo ilusión ¡Venga! 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 No bailan los que no bailan los que no bailan los que no bailan el corazón van a los arriba ¡Los dos no nos vamos a bailar! ¿Qué baila? ¿Qué es que baila? Baila, baila, baila ¿Qué es esa noche? Baila, baila Baila, baila, baila Más luces, más luces, más luces Eso es, eso es Cumbia Vamos a bailar Baila, baila, baila Fiesta, fiesta Baila, baila Baila, baila, baila Así se va a bailar esta noche, fiesta Aro Y su grupo ilusión Otra vez con las dos manos Las dos manos Las dos manos arriba, 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 arriba Ole, 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 ole Ole, ole, ole ¡Olé, ole, ole, ole! Hay un solo que baila, solo, 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 solo Así se baila Esta es la fiesta Esta es la fiesta 3, 2, vamos a bailar 4, 2, vamos a bailar